Hola, Gru. Soy yo, Poppy Prescott, villana. Tú eras un súper villano. Vas a ayudarme con un atraco. Esa es mi antigua escuela. Y la reprodujera con pegamento y palitos de paleta. Fui contra vida para ser mala. No te ofendas, pero no eres como yo. Yo planeo ser bastante mejor que tú. ¿No te enseñaron a respetar a tus mayores? Yo no respeto a los boomers. Los molesto. Mi villano favorito 4. Solo en cines. ¡Gracias!